Visitas la Tierra En vano hacemos lo que hacemos Si Dios no está con nosotros En vano trabajamos Si la bendición de Dios No está con nosotros Un momento de favor Vale más que un año de trabajo Vale más que un año de labor Y tenemos que trabajar Tenemos que enforzarnos Pero tenemos que entender Que es la mano de Dios Sobre nuestra vida Que es la gracia de Dios Sobre nuestra vida La que empuja Cada momento de nuestra vida El levantar, el acostarse Lo que emprendes Visitas la Tierra Salmo 8.4 dice Que es el hombre Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visites Le tengo una noticia Dios nos visita Dios visita su Tierra Dios visita a sus hijos Salmo 26.8 Mira lo que dice la Palabra de Dios Amo tu santuario Señor ¿Cuál es el santuario hoy día? La iglesia Amo tu santuario Señor El lugar donde habita Tu gloriosa presencia Yo no sé si usted lo sabe Pero la presencia de Dios Transforma todas las cosas La presencia de Dios Transforma al más vil pecador En un hombre lleno De la gracia de Dios La presencia de Dios Transforma nuestro entorno La presencia de Dios Aún transforma nuestra cara La Biblia dice Que la unción hermosea el rostro Así que mira a su vecino Que está lindo Y si no lo está Dígale te falta orar Usted no necesita más crema Ni botox Usted necesita oración Pero cuánto cree Que la presencia de Dios Transforma todas las cosas Denle un aplauso fuerte al Señor El versículo 4 del capítulo 64 Salmo 65 4 La nueva versión internacional Dice Dichoso aquel A quien tú escoges ¿Cuántos saben que somos Escogidos por Dios? Al que atraes a ti Para que viva En tus atrios Saciémonos de los bienes De tu casa De los dones De tu santo templo Tienes que entender algo Es Dios Quien te atrae a su iglesia Es Dios Quien te atrae a tu casa Hoy día no te trajo La necesidad Hoy día no te trajo Tu auto Hoy día no te trajo La micro Hoy día no te trajo Luber Hoy día te trajo La presencia de Dios Él te está atrayendo La Biblia dice Que a los que Él escoge Él los atrae Él los atrae Dios pone el querer Como el hacer Por su buena voluntad En cada uno De nosotros Mis hermanos Visitas la tierra Yo creo con todo mi corazón Que estamos viviendo La mayor visitación Del Espíritu Santo de Dios Que hemos visto En todos nuestros días Sobre la tierra Estamos creyendo Que el Espíritu Santo Se está manifestando Sobre sus hijos Sobre su iglesia Con más poder Que antes Nosotros no podemos Vivir de las victorias pasadas Nosotros tenemos que creer Que lo que Dios Está haciendo en nuestra vida Es mucho más grande De lo que Él ya hizo Siempre que te pregunten ¿Cuál fue tu mejor experiencia Con Dios? Esta tiene que ser Su respuesta Mi mejor experiencia Con Dios Todavía no la he vivido Porque siempre La mejor experiencia Con Dios No es la que pasó Es la siguiente Es la que viene Es lo que está por venir Es la siguiente reunión Es el siguiente tiempo De oración Es el siguiente momento De adoración Siempre Dios Visita Su iglesia ¿Cuánto dicen? Amén Después dice De gran manera La enriqueces Con el río De Dios El río De Dios En nuestra vida Es lo que hace Germinar Nuestra vida Tenemos que entender Que Dios Visita la tierra Y no solamente Visita la tierra Sino que Dios Hace Enriquecer Su río Para que tu vida Y mi vida Se enriquezca ¿Por qué dice eso? Pastor Salmo 1.3 Dice Son como árboles Plantados A la orilla De un río Que siempre Dan fruto En su tiempo Sus hojas Nunca se marchitan Y prosperan En todo Lo que hacen En algunas cosas En algunos proyectos En alguna temporada Da fruto A su tiempo Y todo Lo que hacen Prosperará ¿Quiénes? Los que están Plantados Junto al río Los que están Cerca del río Mi hermano Es el río De Dios Lo que hace Que nuestra vida Florezca Es el río De Dios Están plantados Junto a una corriente De agua viva Como la iglesia Que está en un Constante movimiento Y el río Con un constante Movimiento Hace que las cosas Comiencen a suceder ¿Cuántos dicen? Amén Luego dice Prepara el grano De ellos Cuando así Lo dispones Y me encantó Esta frase Porque siempre Entendemos Que el grano O la semilla Que tenemos Es de acuerdo A nuestro trabajo El grano Que tenemos Siempre es de acuerdo A como nosotros Nos esforcemos ¿Verdad? Y somos una iglesia Que entiende Que no podemos Simplemente Gastarnos todo el grano Sino que para que Dios Siga trayendo Más grano Más semilla En nuestra vida Tenemos que apartar Una semilla Para volver a sembrarla El que no entiende Que tiene que volver A sembrar Para recibir más semilla No ha entendido El evangelio Porque la Biblia dice Que Dios da semilla Al que siembra Pan al que come Y multiplicará Nuestra cementera Pero yo siempre entendí Que el nivel De nuestra cementera O de lo que nosotros Recibimos O de lo que nosotros Adquirimos Es por nuestra Buena administración Y claro que sí Pero aquí dice Que Dios prepara Nuestro grano Dios prepara Nuestro grano Como Él lo dispone Le tengo una noticia Tu crecimiento Y mi crecimiento No depende De cómo está La economía Tu crecimiento Y mi crecimiento Depende de cómo Dios lo está Disponiendo Sobre nosotros Dios Si Dios está Está disponiendo En su corazón Que vas a crecer El próximo año Vas a crecer El próximo año Porque Dios Los está disponiendo De esa forma Dios lo está Declarando De esa manera Sobre cada uno De nosotros Para entender esto Quiero que vayamos A Deuteronomio 10 La Biblia dice En versículo 2 En el versículo 10, 10 La tierra A la cual Entras para tomarla No es Como la tierra De Egipto De dónde Habéis salido Donde Sembrabas Tu semilla Y regabas Con tu pie ¿Cómo es posible Que rieguen Con el pie? Como huerto De hortaliza La tierra La tierra a la cual Pasáis Para tomarla Es tierra De montes Y de vejas Que bebe Las aguas De la lluvia Del cielo La tierra A la cual Jehová Tu Dios Cuida Siempre está Sobre ella Los ojos De Jehová Tu Dios Y mira lo que dice Desde el principio Del año Hasta el fin Desde el principio Del año Hasta el fin Algunos creen Que sus mayores Meses de Recibir O de vender Son Noviembre y diciembre Le tengo una noticia Lo que Dios Pone sus ojos Dios lo bendice Desde el principio De año Hasta el fin De año Cuando la bendición De Dios Está sobre nosotros No depende Del tiempo Cronos Enero Febrero Marzo Abril No, no, no Depende de como Dios está disponiendo Su bendición Sobre cada uno De nosotros La bendición De Dios No tiene intermediarios Lo voy a repetir La bendición De Dios No tiene intermediarios Cuando Dios Quiere bendecir Un hombre Y una mujer Dios lo bendice Cuando Dios Quiere levantar Un hombre Y una mujer Dios lo levanta Cuando Dios Quiere restaurar Un hombre Y una mujer Dios lo restaura Estoy predicando A alguien En esta mañana Que los ojos De Jehová Están sobre tu vida Y si los ojos De Jehová Están sobre tu vida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y Diciembre Van a ser Meses fructíferos Porque está sembrado Junto a un río Que fluye En el nombre Poderoso de Jesús Amén Todos conocemos Y estamos familiarizados Con el concepto De que El pueblo de Israel Era esclavo En Egipto Y Dios Ocupó un hombre Para libertar A su pueblo Entonces cuando Dios Cuando está Dándole esta palabra Moisés está hablando Y está diciendo La tierra En la que Dios Ya les dio La tienen que poseer No solamente No solamente Tengo que vivir De promesas Tengo que aprender A conquistar Las promesas De Dios No tengo Simplemente Vivir de puras promesas Tengo que aprender A conquistar Las promesas De Dios Sobre mi vida Y esto Y esto es lo que Le estaba pasando Al pueblo De Israel Y Moisés Está diciendo No se confundan La tierra A la cual Van a ir No es como La tierra De Egipto ¿Sabe como El pueblo De Israel Recibía agua En ese tiempo En Egipto? Egipto Controlaba Quien recibía El agua Entonces como El pueblo De Israel Era esclavo Estaba más abajo Cuando las represas O el río Ni lo crecía Demasiado Se desbordaba Y cuando se desbordaba El río Era en ese momento Donde todo El pueblo De Israel Que era esclavo Con el pie Tenía que comenzar A hacer surcos Porque el agua Venía bajando Y cuando comenzaban A hacer surcos Por eso la Biblia dice Regaban ¿Con qué? Con su pie Cuando estaban Esclavos En Egipto Egipto Controlaba El agua Egipto Controlaba Lo que les llegaba En otras palabras Egipto Controlaba Cómo ellos Se multiplicaban Y cómo ellos Prosperaban Pero lo que Moisés Le está diciendo A este pueblo No se confundan Porque la tierra En donde yo Los voy a enviar Donde Jehová Les prometió A sus antepasados No es una tierra Que van a tener Que regar Con el pie No hay intermediarios Entre la lluvia Y ustedes Sino que ya no van A recibir El agua Desde el río Sino que Dios Les va a enviar Lluvia Desde el cielo Dios les va a enviar La provisión Desde el cielo Y le estoy hablando A alguien Ya no vas A hacer surcos Con tu pie Dios te va a proveer Desde el cielo Dios te va a dar Dios te va a dar El alimento Que necesitas Desde el cielo Hace que se empapen Sus surcos En ese momento Esa era la forma En como el pueblo De Dios Hacía que el agua Llegara a las hortalizas Hacía que el agua Llegara a las cosechas Pero el hombre De Dios Le está diciendo Tienen que sacarse La mentalidad De esclavo Porque ya no van A recibir el agua Como la recibía Un esclavo Hoy van a recibir El agua Como la reciben Los hijos de Dios Y los ojos De Jehová Estarán contigo Desde el principio Del año Hasta el final Del año Y los surcos Se van a empapar De agua Segunda de Reyes 3.16 Dice Así dice el Señor Abran zanjas Por todo este valle Surcos Pues aunque no vean Viento ni lluvia Dice el Señor Este valle Se llenará de agua De modo que podrán Beber ustedes Y todos sus animales Lo que estaba diciendo Prepárate Para la lluvia Que va a venir Aunque no vean viento Aunque no vean nubes Este valle Se llenará de agua ¿Cuál es nuestra labor? Hacer surcos ¿Cuál es nuestra labor? Prepararnos Para lo que Dios Nos va a dar ¿Cuál es nuestra labor? Prepararte Para lo que Dios Te va a entregar En tu mano Prepararte Para lo que Dios Va a hacer Quizás es un nuevo surco Quizás es un nuevo negocio Quizás es un nuevo Emprendimiento Yo no sé Qué es lo que Dios Está poniendo En tu corazón Pero quiero declarar Pero quiero declarar Esta palabra Sobre tu vida Aunque no vean viento Ni lluvia Este valle Tu valle Se llenará de agua De modo que todos Podrán beber Y dice que la palabra de Dios Dice que la lluvia Ablandaba la tierra Para la cosecha Todos entendemos que El sistema de Agrícola era sembrar Verdad Era arar el campo Sembrar El grano Seguir arando Y en algún momento Cosechar Lo que se había sembrado Pero la lluvia Cumplía Un rol Fundamental Porque sin lluvia No había cosecha Sin lluvia El grano No podía germinar Con la tierra Sin lluvia En la tierra Se ponía dura Con la incapacidad De dar fruto Pero era la lluvia Lo que hacía Que ablandara la tierra Mi hermano Y es la lluvia Del Espíritu Santo La que ablanda Nuestros corazones Es la lluvia De Dios Lo que hace germinar Nuestra vida Ezequiel 34 26 dice Bendeciré a mi pueblo Y a sus hogares Alrededor de mi colina sagrada Y en la temporada Oportuna Le enviaré Las lluvias Que necesiten Habrán lluvias De bendición Siempre la lluvia Símbolo de bendición Pero una de las funciones Principales de la lluvia Es ablandar la tierra Para la siembra Y la cosecha Y la presencia De Dios Es esa lluvia Que ablanda Nuestros corazones Para recibir La palabra de Dios Y que la palabra de Dios Haga germinar Nuestra vida Quiero declarar Algo sobre su vida Prepárese Para recibir la cosecha Porque Dios Está enviando lluvia Y cuando Dios Está enviando lluvia Los que sembraron Van a cosechar La Biblia dice Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también va A cosechar Y hay cosechas Que Y hay siembras Que aún se te olvidaron Pero están en la tierra Y están esperando A que la lluvia Temprana Y tardía Venga Para que esa semilla Pueda volver a germinar Y pueda dar fruto Me atrevo a decir Que hay semillas Que pensaste Que nunca iban a dar fruto Pero quiero profetizar Sobre tu vida En esta mañana 2024 Esas semillas Van a comenzar A dar fruto Porque estás En una buena tierra Estás en una tierra Que oye Y entiende La palabra de Dios Y vas a comenzar A dar fruto Me encanta Como dice Como sigue el versículo Dice Cuando ablandas la tierra Quiero que puedas ver La secuencia Dios visita la tierra Y cuando visita la tierra La forma de visitar la tierra Es que Él manda El río de Dios Cuando Él manda Su río Ese río Se desborda Y tus surcos Y mis surcos Comienzan a llenarse De agua Y eso simboliza Que nuestro trabajo Va a comenzar a ser Fructífero Y luego que Ablandas la tierra Dice Bendices A sus renuevos No dice Bendices Sus semillas No dice Bendices Sus hojas No dice Bendices Sus ramas Dice Bendices Sus renuevos Le quiero comentar algo Los renuevos Es un tallo Que alguien cortó Los renuevos Salen Después de la poda Los renuevos No salen Simplemente En tiempo de cosecha Los renuevos Salen Después de una poda ¿Qué es una poda? ¿Qué simboliza una poda Para nosotros? Es un proceso Es una prueba Y hay muchas veces Que tu vida y mi vida No va a fructificar Si no pasa por el proceso Necesario Para aprender a morir Si el grano de tierra No cae al piso Y muere No puede dar fruto Pero si muere Da mucho fruto No algún fruto Mucho fruto Es por eso Que la Biblia Está diciendo Que cuando Dios envía Su lluvia Él bendice Sus renuevos Y quiero declarar Esto sobre tu vida Un renuevo Es algo Que alguien cortó Yo no sé Donde te cortaron Yo no sé Cual fue el corte Que te dieron Pero en la presencia De Dios No quedas Como una rama cortada En la presencia De Dios Tu vida y mi vida Se transforman En un renuevo En algo nuevo En algo diferente Un renuevo No es algo igual Sino que es algo nuevo Es una nueva temporada Es una temporada De gracia Y de favor Es una temporada Donde Dios Nos está introduciendo A una tierra buena ¿Cuánto dicen? Amén Mira lo que dice Job 14, 7 Pues si el árbol Fuere cortado Aunque quede de él Esperanza Retoñará aún Y sus renuevos No faltarán Sus renuevos No faltarán Hay muchos De los que estamos aquí Que literalmente Somos renuevos Que sentimos Que estamos Pasando una poda Que estamos pasando Un proceso de Dios La buena noticia Que te tengo En esta mañana Que Dios No solamente Bendice sus ramas Dios bendice Sus renuevos Dios no solamente Bendice los que están Bien plantados Dios bendice A los nuevitos Dios bendice A los que llevan 40 años en la iglesia Y Dios bendice A los que llevan 4 días en la iglesia Dios bendice A los que llevan 4 años en la iglesia Y Dios bendice A los que llevan 40 minutos Hoy día Aquí en la iglesia ¿Por qué? Porque Dios bendice A todos Gloria a Dios Visita la tierra Y la riegas En gran manera La enriqueces Con el río de Dios Lleno de aguas Preparas el grano De ellos Cuando así La dispones Haces Que se empapen Sus surcos Haces descender Sus canales La ablandas La ablandas Con lluvia Bendice Sus renuevos Tú coronas El año Con tus bienes Y de esto se trata El mensaje Y voy a leerte El mismo versículo En diferentes versiones La reina valera La normal Perdón La reina valera Contemporánea Dice Con tu bondad Engalanas El año Con tu paso Vas esparciendo Abundancia Cuando la Biblia Está diciendo Que el corona El año Es que Está diciendo Está llegando El año A su fin Y el año No va a terminar mal Va a terminar bien Tú coronas El año Con tus bienes La traducción De lenguaje actual Me encanta Como lo dice Llega el año A su fin Y está lleno De bendiciones Por donde quiera Que pasas Dejas Gran Abundancia La Biblia Libre La versión en inglés La traduje Mira lo que dice Haces que el punto Culminante del año Sea una cosecha Maravillosa Llenando los carros De cosas buenas La palabra de Dios La versión En inglés Dice Coronas El año Con tu bondad Y la enriqueces Se desborda Donde quiera Que estés Y la que más me gustó Fue La nueva Biblia Viva Pero la versión En inglés Que también la traduje Dice Coronas El año Ahí está Coronas El año Con una cosecha Diga conmigo Abundante Dígalo fuerte Abundante 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 Incluso Los caminos Difíciles Rebozarán De abundancia ¿Qué es lo que Dios Nos está tratando De decir en esta mañana Y quiero que lo pueda recibir Con todo su corazón? Este año Ha sido un año De ser Intensos Y apasionados ¿Cuántos han vivido Esa palabra? ¿Para cuántos El año ha sido intenso? ¿Cuántos se han Apasionado más? ¿Cuántos para el año Dios ha sido Intencional con nosotros En diferentes cosas? Pero quiero que puedas Entender Que la palabra De Dios O la promesa De Dios En esta mañana Para nosotros Es que al terminar El año No va a terminar Mal Al terminar El año No va a terminar Con escasez Al terminar El año Por eso me gusta La última versión Aunque el camino Sea difícil Rebozará De abundancia Vengo a profetizarle A alguien En esta mañana Que tu año Va a terminar bien Tu año No va a terminar En desgracia Tu año No va a terminar En escasez Tu año No va a terminar En ruptura Tu año No va a terminar En enfermedad Tu año Va a terminar En abundancia Tu año Va a terminar Con la bondad De Dios Coronas el año Con su favor Dios es tan poderoso Que lo que no Hizo en todos Estos meses Lo puede hacer En estos últimos días Pastor no me pongo Una falsa expectativa No sea malo conmigo La palabra de Dios Dice que el mejor vino No se sirve al principio El mejor vino Se sirve al final El mejor vino La mejor grosura La mejor abundancia No está al principio Está al final Y creo que lo podamos ver Con tu bondad Engalanas El año A tu paso Vas esparciendo Abundancia ¿Qué significa esto? Que la bendición De Dios Sobre nuestra vida La bondad De Dios Sobre nuestra vida No solamente Es para nosotros Sino que Dondequiera que vas Vas esparciendo Abundancia Dondequiera que vas Se van topando Con la bendición De Dios Dondequiera que vas La gente que se conecta Contigo Algo les pasa Las personas que Llegan a tu casa Sienten algo diferente Porque la bendición De Dios No solamente Queda a nosotros Sino que Dios Le dijo a Abraham Tú eres bendición Y serás Bendición La bendición De Dios Nos vuelve a nosotros La bendición De Dios Para alguien más La bendición De Dios Para alguien más ¿Cuántos Han ido al mall Estos últimos días? Le quiero hacer una pregunta Con sinceridad Respóndeme Cuando usted va al mall ¿Usted ve escasez? Cuando usted va a un restaurante ¿Usted ve escasez? Cuando va a una feria navideña ¿Usted ve escasez? Entonces ¿Por qué crees Que en la casa de Dios Tiene que haber escasez? La bendición De Dios Sobre nosotros No solamente Te bendice a ti Sino que hace Que tu vida Esparza bendición Tú coronas El año Con tu favor Con tu bien Y por donde quiera Que pasas No vas desparramando Tragedia Vas desparramando Bendición Mira lo que dice El Salmo 27 13 Hubiera yo desmayado Que me acompañen Los muchachos Por favor Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré La bondad de Jehová En el cielo No Veré la bondad De Jehová Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo Veré la bondad De Jehová En la tierra De los vivientes Veré la bondad De Jehová No solamente Cuando me vaya Al cielo Veré la bondad De Dios En mi familia En mi casa En mis hijos En mi trabajo Veré la bondad De Dios Yo quiero declarar Esto sobre tu vida Dios va a coronar Tu año Con abundancia Dios va a coronar Tu año Con bendición Dios va a coronar Tu año Con la gracia De Dios Y donde quiera Que vayas Esa bendición Te va a seguir Porque escrito Está el bien Y la misericordia Te seguirán Todos los días De tu vida El bien Y la misericordia Te seguirán Usted no sigue El bien Y la misericordia Nosotros no seguimos Las oportunidades Las oportunidades Nos siguen a nosotros Él visita la tierra La visitación de Dios No solamente es una emoción No solamente es sentir La presencia No solamente es llorar En la presencia de Dios La visitación de Dios Sobre tu vida Trae abundancia La visitación de Dios Sobre tu vida Trae victoria La visitación de Dios Sobre tu vida Trae la paz Que no encontrabas afuera La visitación de Dios Sobre nuestra casa Podemos decir En paz Me acostaré Y así mismo Me dormiré Porque solo tú Jehová Me hace vivir confiado El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Y en la casa de Jehová Vamos a vivir Vamos a morar Por largos días Yo quiero que Juntos declaremos Esta mañana Que nuestro año No va a terminar En escasez Que nuestro año No va a terminar En crisis Dios va a coronar El año Con su bendición Dios va a coronar El año Con abundancia Dios va a coronar El año Con gozo Dios va a coronar Tu año Mi año Y podamos decir Hubiese yo Desmayado Si no creyese Que veré La bondad De Dios En esta tierra En mi tierra En mi casa En mi trabajo En mi emprendimiento En mi familia Veré La bondad De Dios Verás La bondad De Dios Antes que termine El año Verás La bondad De Dios Dios va a coronar Tu año Con abundancia Dios va a coronar Tu año Con bendición Esto es por la fe Si usted lo quiere creer Quiero que reciba Esta palabra Abra su corazón Tu año va a terminar Dios lo va a coronar Dios va a bendecir Tu año Con bondad Con gracia Con favor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Tenemos que llamar Las cosas que no son Como si fuese Pastor no estoy viendo nada Pastor no sé De dónde va a salir Oh aunque no veas viento Aunque no veas lluvia Este valle Se llenará de agua Tu casa se llenará de agua Vas a terminar el año Porque Dios está visitando La tierra Y cuando Él visita La tierra Él llena con abundancia Tu vida Tu casa Tu familia Él corona el año Con bendición Él corona el año Con abundancia Iglesia No es positivismo No sé No quiero animarte Quiero declararte La palabra de Dios Y Dios está diciendo Con tu bondad Engalanas el año Llega el año A su fin Y está lleno de bendiciones Hubiese yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad de Dios En la tierra de los vivientes Coronas el año Con tu bondad Y la riqueza Disborda Por donde quiera que vayas Yo declaro sobre tu vida Que por donde quiera que vayas Tu vida va a ser de bendición Para la gente Tu familia va a ser de bendición Para la gente Donde quiera que vayas Dios te va a hacer Bendición En el nombre poderoso De Cristo Jesús Dale un aplauso fuerte ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y quiero terminar Haciendo una oración No sé cómo ha sido tu año Seguramente fue muy intenso Seguramente fue de mucho trabajo Seguramente hubieron Crisis Problemas Pero recuerda que Dios Está dispuesto A enviar Su lluvia Sobre nosotros Dios está dispuesto A bendecir Sus renuevos Y cuando la bendición De Dios llega Él no bendice Algunas áreas De tu vida El mundo dice Buena suerte En el dinero Mala suerte En el amor Pero en el reino De Dios Cuando la bendición De Dios Llega a una casa Toda tu casa Será bendecida Eso fue lo que Dios Hizo en la vida De Obede Don Tres meses estuvo En la presencia De Dios Y todo lo que estaba En su casa Dios lo bendijo Yo quiero que levante Sus manos Y yo quiero hacer Una oración Por su vida Que antes Que termine el año Verás la bondad De Dios Dios va a coronar Tu año Con bendición Con abundancia Dios va a coronar Tu año Con gracia Y aunque el camino Sea difícil Al terminar Va a rebosar De abundancia De abundancia Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Señor Yo declaro La gracia de Dios Sobre tu iglesia No vengo A poner una falsa Expectativa No vengo Simplemente A declarar Una promesa Al aire Yo vengo A leer Y a declarar La palabra De Dios Y la palabra De Dios Está diciendo Que Él va a coronar El año Con su favor Con su bondad Cada término De año Es tan relevante Como cada inicio De año Pero declaramos En el nombre Poderoso de Jesús Que no somos nosotros Sino eres tú El que encorona El año Eres tú El que engalana El año Eres tú Que nos va a hacer Terminar el año Con abundancia Y con bendición Yo declaro tu palabra Sobre tu iglesia Y oro para que Los cielos sean abiertos Oro para que Las puertas Que están cerradas Las abras Oro en el nombre De Jesús Para que la vida Que estabas viviendo En el lamento Se transforme En gozo Y alegría El manto De luto Se transforme En gozo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Declaramos tu palabra Que es fiel Y verdadera Y que tú Vas a coronar Este año Con abundancia En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Si usted lo cree Denle el mayor aplauso Al Rey de Reyes ¡Gracias! 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 Gracias!